hola qué tal amigos en esta ocasión me encuentro en la salina municipio de petatlán aquí del estado de guerrero es donde se hace la sal de manera artesanal de sal de grano y pues aquí entrevistamos un poco uno de los artesanos que se encuentra trabajando quien es dueño de uno de estos donde se hace la sal natural la sal sal de grano sal de mar aquí en el municipio de petatlán aquí del estado de guerrero así que acompáñenme para que veamos juntos este interesante vídeo y cuánto tiempo tarda en procesar eso esto desde que se le echó agua se le echó este la primera vez tardó nueve días ya después es más rápido ya tarda seis días en producir la sal esa al rato ya va a ver que se va a quebrar porque ya ya cuajó pero esta es la manera artesanal de hacerla a la antigüita pues hacer sal esto es lo que es lo normal que se ha hecho siempre por años usted ve esa esa ya se está la tela ya se cuajó todo entonces con un rastrillo le van a ir a quedar al rato para que la sal se asiente y vuelva otra vez a cubrirse así se está hasta que se seca ya una vez que se seca ya saca uno la sal al centro las que están hasta allá a la orilla de la zanja esas mañana van a se le va a echar ya se le echaron dos cubetas de de arena mañana le voy a echar una cubeta del 12 de cal al centro ver el color de arena que se ve yo le voy a echar una cubeta de 12 de cal ahí al centro luego le van a echar agua van a batir bien la 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 arena y con una tabla especial la van a extender en todo el cuadrito que se ve ahí ese cuadrito se llama era ya que lo extienden bien entonces con una piedra especial le van a estar dando hasta que quede como estas que están aquí que ya van a producir sal dentro de unos días esa es la manera antigua de hacerlo la otra manera pues es que le ponen un plástico así como está ya no gastan arena ni cal nada más le ponen el plástico y le echan agua de la zanja no la filtren como yo mire ve usted aquel allá mire esa grande es la taza y el tapete es el que tiene el mosquitero verde ahí es donde cuelo yo el salitre para que caiga ahí a la taza y de la taza con la bomba ahí están las mangueras ya se distribuye a las heras esa es la manera antigua de la otra pues es más sana es más contaminante y si alguien quiere venir a visitar y a comprar donde como lo puede ubicar si aquí cualquiera tenemos acá tenemos ahí mi esposa le está mostrando allá tenemos por costales de 50 kilos de 8 de 5 y de 1 kilo hasta ahorita todo el mural de la de las paredes de la bodega está la foto de la piscera la pusieron con sombrero en el barrio frente a dulce doña maria y tengo mi puesto tengo una mesa de redonda de colores el único puesto que tiene baños públicos y no y y y